En este caso estamos hablando de aparatología para el servicio de oftalmología, después de gestiones realizadas por la administración del hospital. Tenemos dos nuevas incorporaciones, que es una lámpara hendidura y un autorrefractómetro. Son aparatos que después el doctor Miquel va a comentar un poquito más sobre su utilidad, pero son indispensables para la atención hoy en día de pacientes con patología ocular. Ahora, aparte de esto, tengo que comentar que en el servicio va a empezar a trabajar un oftalmólogo pediatra que se va a encargar de realizar los fondos de ojos de rutina, de control del recién nacido a todos aquellos pacientes que fundamentalmente no cuenten con cobertura de ninguna obra social. Así que estamos muy contentos con el funcionamiento actual del servicio, con las incorporaciones de profesionales, con la incorporación de aparatología. Y también esto va de la mano con la presencia en las localidades de lo que es el programa municipal de evaluación de los chicos en edad escolar, de déficit visual, que después tienen que continuar con la evaluación acá en la ciudad cabecera, eventualmente para la prescripción de lentes correctivos. Mi nombre es Agustín Miquel, soy un médico oftalmólogo. Estoy trabajando en el hospital de Chacauco hace aproximadamente un año. Y bueno, hoy era la presentación de equipamientos nuevos de última tecnología, autorefactómetro que sirve para la pesquisa de enfermedades prevalentes como miopía, hipermetropía, astigmatismo y detección de enfermedades prevalentes como catarata. Agilizan y determinan de manera precisa qué patología puede llegar a tener el paciente, como pesquisa primaria en la atención de la salud. Y el otro aparato que se adquirió nuevo es lámpara de hendidura, había, pero se compró una nueva de última tecnología, que nos sirve para detectar en biomicroscopía cuáles son las patologías, en caso de que las haya, presentes en el ojo. Y también nos sirve para hacer, que es lo que más realizamos acá en el hospital, fondo de ojo en pacientes diabéticos, también para detección precoz de algunos de los estadios de la retinopatía diabética. Muy bien. Después también me parece importante recalcar la importancia que le está dando la gestión del municipio a la atención y a la pesquisa de edad escolar. Estamos haciendo una campaña en los pueblos cercanos de Rawson, Castilla, y la semana que viene vamos a O'Higgins, para detectar en niños de edad escolar, entre 6 y 7 años, la necesidad o no de los mismos de usar anteojos. En caso de que en la pesquisa, en el screening que hacemos en los pueblos respectivos, se detecte que el niño tenga algún tipo de déficit visual, se lo cita y se los trae en combi por parte del municipio hasta acá, hasta el hospital, a la localidad de Chacabuco, para refraccionar y recetar el anteojo correspondiente en caso de que así lo necesite. En el servicio hay un oftalmopediatra que está los días lunes, yo estoy los días jueves durante la mañana. Gracias por ver el video.